hola virgo bienvenido y bienvenida una vez más a tu lectura del tarot y de oráculos vamos a comenzar con con el tarot de reader white y vamos viendo qué es lo que lo que te dicen las cartas virgo dice hay un hombre que quiere estar cerca de ti hay un hombre que quiere estar cerca de ti virgo si ahí está totalmente verdad probablemente te separaste probablemente estés lejos de él si no lo veo como viaje lo veo como separación de familia separación ruptura de relación sí y este tiempo lo has tomado tú para sanar si este tiempo has reflexionado bastante sobre qué pasó qué fue lo que pasó sí y pues descubriste y te has dado cuenta que en muchas cosas tú la regaste también ahora bien el punto aquí voy a tener que hacer una lectura muy muy minuciosa sale digo el punto es que aquí tú tienes que ofrecerle que vuelva si tú te sientes en esa emoción virgo tú le puedes pedir que vuelva si hay un llanto que te estás guardando que me está doliendo bastante la garganta ahorita hay un llanto que te estás guardando y ese llanto realmente es tuyo y de tu pareja también o sea de esta persona de este hombre pues sí o habla habla puede ser mujer también o sea estamos hablando de virgo hombre virgo mujer sale entonces de tu pareja que es la cual se fue ella esta pareja tuya también está llorando mucho sí y él y o ella quieren cambiar para ti verdaderamente así que invítalo o invítala a platicar júntense platiquen hagan nuevas estrategias si todos podemos cambiar si se puede y van a tener que vaciar un poco sus copas para dejar ir viejos vicios que tenían en la relación eso es lo que van a tener que hacer virgo sale que ese fue el mensaje del tarot reader y revelaciones y ahora vamos con el tarot de tot donde voy a ahora sí que me voy a pasar de lanza y te voy a dar un mensaje muy muy canijo sale a ver virgo estás teniendo un despertar espiritual pero no sabes cómo abordarlo resulta que ya dejaste de hacer cosas de cosas ya dejaste de hacer cosas recurrentes que no te pues no te ayudaban a cultivar tu alma y prendes el interruptor de libros espirituales conocimiento espiritual videos espirituales puede que estés estudiando algo elevado meditación yoga cábala misticismo estés algo en alguna escuela iniciática puede ser también pero al final de cuentas tú estás empezando a caminar tu propio camino de evolución virgo te felicito mucho es un camino que estás tomando por decisión propia no te lo están imponiendo y eso es excelente y te va a ir muy bien te va a ir muy bien te vas a conocer más a fondo más arriba y eso es lo que te va a permitir poder cambiar en esta relación de la que hablábamos acá muy bien vámonos con el tarot de anatomía botánica antiguas para darte un mensajito específico y es ok el emperador sale el emperador increíble quiere decir que es esta energía masculina que te está rondando que te está buscando que te está pidiendo en sueños que regresen que platiquen que vean qué rollo entonces ahí te la dejo para que la visualices sale dice el emperador es el artesano del tarot el que ha creado unos cimientos sólidos a partir de una osada visión al igual que la emperatriz su inspiración proviene de la naturaleza pero allí donde ella aprecia la belleza este se pregunta cómo sacarle el máximo partido el emperador muestra gran previsión y control en todo tipo de situaciones es sabio y firme y concentra su energía en la construcción y mantenimiento de su imperio confías en tu capacidad de hacer que las cosas se cumplan el emperador aparece cuando necesitas un empujoncito o algún tipo de seguridad ya cuentas con la pericia solo tienes que aplicarla en tu vida cotidiana si virgo entonces ya cuentas con tu pericia ya lo sabes solamente está el emperador aquí para decirte vamos hazlo no tengas miedo si toma esta decisión y vámonos con los oráculos y los ángeles te dicen virgo no corres ningún peligro por ser poderosa o poderoso sabes cómo ser poderoso de una manera cariñosa que beneficia a los demás y a ti misma perfecto el arcángel san rafael en la salud te dice así virgo dice dormir bien arcángel rafael gracias por ayudarme a relajarme y dormir profundamente porque sé que estás guiándome sanándome y protegiéndome mientras descanso bien ahora vamos por un mensaje del oráculo del amor y dice virgo ya has escuchado eso de que el amor se cultiva como si se tratara de una planta verdad bueno pues qué tal un poco de jardinería ahora mismo muy bien virgo vamos a darte una cartita del amado oráculo y en esta esta semanita te va a tocar la energía de un conflicto si un conflicto llega a tu vida o está en tu vida virgo para desafiarte si para desafiarte para probar tu destreza si y para que renazca si mira es como una explosión pero al mismo tiempo lo puse como si fuera un árbol si entonces eso es virgo y para las hermosas virgo que están viendo este vídeo les voy a dejar un una cartita del oráculo de las diosas si y esta semana te toca si trabajar con energía de la diosa ok tonansin la diosa tonansin diosa del merecimiento si virgo muchísimas gracias nos vemos bye bye muchas gracias por haber visto mi vídeo espero que te haya gustado muchísimo si es así me gustaría mucho que te suscribieras a mi canal que me regalaras un like que compartieras mis vídeos con tus personas favoritas y que te pudiera suscribir a mis otras redes sociales estoy para servirte si quieres una lectura personalizada si quieres una lectura más a fondo estoy a tus órdenes en mis contactos tanto de instagram facebook y tiktok en donde me puedes contactar o bien a mi número personal de whatsapp o telegram sale nos vemos espero que tengas una muy bonita semana nos vemos en un próximo vídeo de amado tarot gracias gracias